No sé cómo olvidarme de tus besos No sé cómo arrancarte de mi vida Por más que diga que ya no te quiero Ni yo misma me creo esa mentira No sé qué voy a hacer para olvidarte Pero esta vez me prometo a mí misma Me juro no volver a equivocarme Me juro no sufrí otra caída Me juro que ya no vuelvo a lastimarme Que ya no vuelvo a traicionarme Que ya no vuelvo a ser de ti No, 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 no me juro Que ya no vuelves a engañarme Me juro de hoy en adelante Tratar de ser feliz sin ti No sé cómo le haré para olvidarte Pero esta vez prometo conseguirlo Te juro que ya no vuelves a engañarme Y tú serás mi único testigo Me juro que ya no vuelvo a lastimarme Que ya no vuelvo a traicionarme Me juro que ya no vuelvo a ser de ti No, no, no me juro Que ya no vuelves a engañarme Me juro de hoy en adelante Tratar de ser feliz sin ti